Cumbia Se fue una pena porque te fuiste Ese día que me dijiste Que jamás tuve que hiciste Y aquí me quedé triste Lloró mi corazón de pena y de dolor Yo no sé la razón de no encontrar tu amor Lloró mi corazón de pena y de dolor Yo no sé la razón de no encontrar tu amor Ay no, música Ah A tu camino yo recorrí Intendo encontrarla allí Hubo tristeza dentro de mí Cuando yo la vi partir Y lloró mi corazón Ah Y lloró mi corazón de pena y de dolor Yo no sé la razón de no encontrar tu amor Y lloró mi corazón de pena y de dolor Yo no sé la razón de no encontrar tu amor Sonido 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 Al camino yo recorrí Tendiendo encontrarla allí Hubo tristeza dentro de mí Cuando yo la vi partir ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!